Música Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros del Partido Socialista compañeros del Partido Comunista amigos de la democracia cristiana si estamos por ahí con el Partido Presidente el fin último objetivo y más preciado que para todos nosotros lo hemos pensado, ¿cierto? es derrotar la derecha política en la comuna y para ello como decía nuestro Presidente desde el minuto en que la primaria indicaron que esto nos queda en la localidad por tarde, por supuesto el Partido Socialista como siempre ha hecho disciplinadamente nosotros cerramos fila con el candidato y el llamado es que cada uno de nosotros sea un ente de buscar un voto, más un voto y si así es posible el sueño de poder llevar el nombre de Cristian Ojeda a una persona joven con ideas nuevas a la alcantía de nuestra comuna así que en eso estamos trabajando hoy día estuvimos visitando al sector ULARPES y se ve como dicen los lolos buena onda hay adhesión y hay que seguir trabajando porque el trabajo tiene que ser de todos no solamente de los candidatos así que yo te deseo que esta jornada sea una instancia bonita de compartir que tengan buen provecho y salud buenas noches buen provecho agradecida en nombre del Partido Socialista y de todos los compañeros porque están acá hay muchos que han venido también a retirar su su platito y eso ha sido un esfuerzo bastante grande para mucha gente y se agradece y se reconoce creo que esta es la forma de que nosotros debemos hacer para ir sumando para ir reuniéndonos para ir juntándonos de una u otra manera en fortalecernos en vernos unidos en crecer desde adentro para que nosotros tengamos esa capacidad y que sabemos que la tenemos de que cuando se trabaja con un solo objetivo y no hay distractores y se cumple con la palabra porque aquí los procesos que se vivieron fueron democráticos no hay ninguna duda de que nosotros tenemos una oportunidad frente al candidato único que reúne a nuestra fila que es don Cristiano Ojeda los socialistas de Quillón tenemos una historia somos producto de una historia cada uno de los candidatos que hoy día nos presentamos al consejo municipal tenemos un respaldo podemos tener miles de defectos muchos y de hecho los tenemos y los reconocemos pero como digo tenemos una historia común que nos permite pararnos de cara frente a ustedes y frente a cualquiera porque hay una historia que nos valida tanto Fidel Gabriela y yo provenimos de familias socialistas somos socialistas siempre hemos sido y siempre vamos a ser no podemos ser otra cosa aquí a nadie nos eligieron a dedo fue la comunidad quien quiso que estemos hoy día acá y eso es muy importante la derecha no lo va a poder decir por eso siento yo que nosotros tenemos la convicción y decir que hoy día si queremos trabajar con los dirigentes comunales si queremos trabajar con las localidades nosotros con estos procesos de primaria hemos tenido la suerte de ya visitar muchos sectores muchas comunidades de hecho yo creo que estamos hace un año en campaña y eso ya nos ha permitido consolidarnos hoy día en las comunidades donde vamos ya nos conocen y eso es importante no somos un aparecido tampoco estamos con la receta mágica para solucionar todos los problemas pero si lo que queremos hacer nosotros hoy día es que conjuntamente con los dirigentes con la comunidad poder ir solucionando prioridades que hoy día se han dejado de lado tema de urbanización y quiero recordar también a un gran amigo yo cuando fui presidente de la junta de Sino el 11 de septiembre en cuatro años hay un dirigente que era o secretario que tenía también todo un compromiso social y que fue uno de los primeros que me dijo Cristian tú tenés pasta Cristian tú algún día podés ser algo en la comuna y yo lo miraba como diciendo este caballero a lo mejor no sabe lo que dice bueno ese hombre tenía la razón hoy día estoy en un escenario importante y que es don Juan Ormeño yo quiero que el cual le den un aplauso porque con él aprendí mucho luchamos para conseguir la pavimentación de nuestros barrios luchamos para conseguir muchas cosas en nuestras poblaciones y siento que hay todavía una deuda pendiente en eso siempre siento yo que cuando hay dirigente de Natalia como él que fue fundador de la tercera compañía de bomberos el otro día se hizo los 20 años de la fundación de la tercera compañía de bomberos y lo destacaron enormemente su trabajo y el tema social también y en otras áreas también y obviamente en vez que esas calles se digan pasaje 1 pasaje 2 pasaje 3 pasaje 4 creo que ahí deben estar puestos esos nombres de esos dirigentes porque eso es muy importante el valorar la identidad que tenemos que tener con nuestro dirigente y para despedirme solamente la invitación el día 24 el viernes vamos a hacer el lanzamiento de campaña tanto del candidato alcalde como también la presentación de nuestros 12 candidatos a aconsejar donde necesitamos llenar el gimnasio municipal va a ser el 24 viernes a las 8 y donde es un acto público pero también político necesitamos las banderas del Partido Socialista la bandera del PPD de los radicales del Partido Comunista de la Democracia Cristiana y necesitamos también traer a nuestras autoridades muchas las invitaciones porque necesitamos dar un golpe fuerte ese día 24 muchas gracias compañeros y muy buenas noches gracias a todos aplausos 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 gracias